Para el trabajo de un grupo no es fácil, lo sabemos. Es bien complicado con todas esas herramientas. Y vamos porque ya estamos un poco atrasados y somos muchos grupos. Entonces, repito que sería bueno saber el objetivo, las actividades principales y el título de la campaña. Entonces, voy en orden. El primer grupo, adelante. Conflicto de interés. Nuestro grupo ha elegido como problema combater la captura corporativa en los retos de soberanía alimentaria. Entonces, el tema era muy amplio. Entonces, elegimos un problema amplio para pensar también cómo esto ya se desarrolla en los territorios. Glenn. Sí. Muy rápidamente, ¿qué es la captura corporativa? Quizá no todos están familiarizados. La captura corporativa es cuando los intereses de las empresas transnacionales, como la industria de ultraprocesados, de los agronegocios, de la industria de refrigerantes, capturan las estructuras del Estado para que puedan implementar su visión política, ideológica y siempre perjudicando los intereses comunes. Entonces, este era el gran reto que queremos, es combatir la captura corporativa. Entonces, los públicos son muy variables y tenemos en el gráfico tanto actores como la media, la gran media es muy influente y tiene una visión distinta. Mientras hay periodistas independientes que son más favorables, entonces creamos un gráfico que hay repeticiones que necesitan mirar para que comprendan. Compartir la pantalla para que ustedes vean. Voy a hacer esto. Entonces, quedó así el público. Y sobre los objetivos de impacto, entonces, tenemos el objetivo de amplificar las voces de la agricultura familiar, campesina y los pueblos originarios, y para influenciar y articular actores claves como nutricionistas, políticos, consumidores y otros sectores para que tengamos una narrativa convergente con los diferentes sectores. Y dejar más claras y transparentes las relaciones entre poder público y privado, idealmente crear regulaciones sobre cómo deben ser estas interacciones, y informar a los actores claves para que conozcan el camino necesario para influir en la toma de decisiones. Los recursos, pulamos esta parte, porque el tiempo era muy corto, y las actividades que pensamos fueron producir comunicación clara y factible sobre la estructura de gobernanza de los sistemas ambientales y los derechos a luchar. Hacer formaciones para cualificar la incidencia política en el tema. Hacer formaciones para cualificar la incidencia política en el tema, identificar organizaciones y coaliciones para trabajar en compañías conjuntas. Entonces, teniendo siempre en mente que solo el slow food no tiene capacidad para cambiar estas cosas. Entonces, tenemos que nos juntar con otros actores que estén luchando también por estas causas. Y el título de la campaña pensamos en las voces del campo, de los campesinos, de las minorías, y también sus perspectivas sobre la comida de verdad, que no es ultraprocesada, no es industrial, y para que todos conozcan y podamos crear una narrativa potente contra la captura corporativa. Gracias. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a Glenn y todo el grupo. Pasamos al segundo grupo de Cultura Alimentar y Prácticas Tradicionales. No sé si es Luisa que habla o no sé quién. Adelante. Gracias, Gabriela. ¿Quieres hablar? Adelante, Luisa. Vale, Gabriela. Bueno. Bien. Entonces, en nuestro grupo Cultura Alimentaria y Prácticas Tradicionales será el tema. Cada integrante planteó una problemática desde su espacio de territorio, sus actividades, y en términos generales planteamos que deberíamos generar como problema, pues identificamos como problema, la formulación de una política que salvaguarde la cultura alimentaria y que pueda mejorar las condiciones de nutrición en los territorios y generar las condiciones de vida en los territorios como la soberanía alimentaria, acceso a alimentos. En términos de público, un poco parecido al grupo anterior, lo que mencionaba Glenn, pues los actores los vimos, es difícil, digamos, como plantearlos entre blanco y negro en extremos, ¿no? Entonces, en algunos casos hicimos ajustes a, por ejemplo, en términos de los agricultores, hay agricultores que están en la dirección en la que comparten la visión que tenemos nosotros sobre el territorio, pero también tenemos agricultores como los agricultores de características industriales, los cultivos tecnificados en donde la visión es completamente distinta. Entonces, por eso lo que hicimos fue como ver en qué medida podríamos tener con esta política, digamos, incidencia en esas poblaciones para mejorar las condiciones y que cada uno de esos actores tenga una incidencia también desde su lugar de acción en términos ya sea de narrativa, de mensajes como los profesores, los estudiantes, los jóvenes, los niños. Entonces, pensamos que en la medida en que todos tengan un acceso a pedagogía, formación, pueden tener incidencia y pueden ser influyentes si hay formación, si no la hay. Entonces, por eso pensamos que una política podría generar, digamos, como estas obligatoriedades al Estado para generar acciones o estrategias o planes que mejoren en cada uno de los ámbitos las condiciones, sobre todo de criterio de toma de decisiones de cada uno de esos participantes. Luego, con el tema de los objetivos e impacto, pensamos que el primer objetivo, la salvaguardia del patrimonio alimentario y de las prácticas tradicionales es asociadas a la alimentación con fines alimentarios, para eso también generar una estrategia transversal de pedagogía alimentaria que sea obligatoria y que ha de hecho para que los ciudadanos puedan tomar decisiones mucho más formadas a partir de la información que circule y también un objetivo como la incidencia de ciudadanos en la construcción de políticas en espacios que corresponden a esos espacios de participación abiertos en distintos lugares y cuando no los hay, empezar a ver de qué manera se pueden promover estos espacios, estos serían como los objetivos de impacto que alcanzamos a identificar y en recursos, en recursos económicos que tienen estos actores en los territorios, en recursos humanos, que alguien mencionaba en nuestro grupo también, que podría hablarse de voluntariados, como es el caso de todos los, de quienes participamos en acciones, por ejemplo, en el movimiento Slow Food a nivel internacional y espacios de participación. Bueno, y hasta ahí llegamos porque no nos alcanzó más el tiempo, pero yo terminaría con el título del, 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 de la campaña que estaría relacionado con esta política de salvaguardia que sería como el título que creo que podríamos nosotros plantear que es una política de salvaguardia que persigue fines alimentarios. Gracias, Luisa. Muy claro. Pasamos al grupo siguiente. Comedores y alimentación escolar. Va a presentar Lisa Mesa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Con música. Bien. Buen recibimiento. Muchas gracias. Bueno, el grupo ha contado con participantes con amplia experiencia en temas de incidencia política en comedores y alimentación escolar, así que en la parte del problema hemos invertido bastante tiempo que nos enriqueció el proceso. Para esto terminamos de todos los soportes que han dado, que el problema central que estarían tratando de solucionar con las actividades es la falta de protección y valoración de la biodiversidad, lo que está causando la inseguridad alimentaria en todos los territorios, por lo menos que eran parte de este grupo. Les voy a enseñar los objetivos que se llegaron después de toda la discusión. Y bueno, les invito, creo que lo van a hacer, a revisar las diferencias que hay en todos los procesos. Por ejemplo, el de los actores que me ha dado mucha curiosidad cómo han respondido todos. Los objetivos a los que se ha llegado tras la discusión de los problemas es que tenemos un problema central, como les estaba mencionando, que implica un objetivo general para este grupo, que es la transformación del sistema alimentario. Y para esto hay dos objetivos específicos. Incidir para la creación de nuevas políticas públicas y el segundo objetivo específico es incidir en las políticas públicas ya existentes, en facilitar, promocionar la modificación, ajustes de forma participativa y, muy importante, incluyendo a la academia. Incluyendo a la academia, porque es uno de los actores que, como ven acá, se encuentra en el medio de si tienen visión distinta o comparten nuestra visión, porque hay algunos actores que, bueno, están en esa posición en algunos casos, pero que tratamos o tratan de incorporar en este grupo como un aliado para la incidencia política. En los recursos hay varios de los que se han debatido arduamente. Yo los resumiría en lo que han encontrado. Recursos de personas, organizaciones e información. Ahora, personas, organizaciones e información, ¿para qué? Para desarrollar estas actividades. ¿Me permiten un momentito? Voy a mover esta de acá o para arriba. Entonces, acá ven cinco actividades. Como les digo, el debate ha sido bastante intenso. En actividades tenemos algo bastante específico, como es una feria de la alimentación saludable, con rescate de productos locales, en alianza de Slow Food con otras instituciones también de las localidades, de los territorios. A la par, desarrollar actividades en las escuelas, ¿no? El fortalecimiento del sistema de huertos escolares e involucrar a los padres de familia de estas escuelas en este proceso de educación saludable. Para esto, otra actividad base es tener un mapeo y base de datos de productores y proveedores locales para los centros educativos, para las escuelas. Y todo esto empujando la incidencia política, que es el objetivo principal, ¿no? Que es armar una mesa política con todos los actores claves ya identificados, ¿no? Los directores de colegio, los padres de familia, la prensa digital o prensa alternativa, como le llaman a Perú, los cocineros, etcétera. Todos los actores que son importantes. La academia también. Y el título que se pensó a raíz de toda esta discusión es Alianza por la Biodiversidad en mi Plato Escolar. Ese sería el título de la campaña para poder trabajar en las escuelas. Entonces, muchas gracias. Gracias, Lisa. Muchas gracias. Bueno, después, como han visto, se ha sumado más gente porque... ¿Valentina tiene una pregunta? Ah, no. Disculpa. Disculpa. No reconozco. No reconozco bien los emoticons. Pero bueno, se ha sumado más gente porque hemos tenido un malentendido con la red indígena de Terra Madre. Entonces, ellos han empezado un poco después. Pero se han sumado y han empezado a trabajar. Obviamente, luego ellos continuarán más tarde. Entonces, le daría la palabra a Francisco. Ellos tenían que trabajar, van a trabajar sobre una campaña específica de ellos, de ellas, que se llama Descoloniza tu Comida. Paso la palabra a Francisco, que quería agregar algunos detalles. Gracias, Chiara. Sí, sobre todo, bueno, primero que nada quería disculparme con todos ustedes, con los participantes, con los organizadores, y también con los líderes de la red de pueblos indígenas, porque hubo este malentendido con el horario. Nos conectamos una hora después. Y también disculparme con José, que creo que está aquí, José de México, del pueblo Tomí. José nos había preparado una oración de bienvenida muy bonita para todos ustedes. Así que, bueno, será para la próxima. Pero perdón, perdón, José. Estas cosas trabajando en distintos países a veces pasan. Y, bueno, pasó y nos asumimos la responsabilidad como equipo. Por suerte, nosotros venimos trabajando desde hace muchísimo sobre una campaña. Es una campaña que, como dijo Chiara, ya hizo spoiler, ahí les contó el título. El título es Descoloniza tu Comida. El mensaje es bien claro y fuerte. Es una campaña que va a empezar desde el 8 de agosto, que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y se va a concluir el 12 de octubre, que es, ustedes ya saben qué día es, ¿no? Entonces, el objetivo de la campaña es sensibilizar y promover los alimentos de las comunidades indígenas, sobre todo por parte de jóvenes indígenas de México. Ya que estamos, les cuento que también vamos a tener un enfoque para América Latina y el mundo. Pero, como México, vamos a estar trabajando con el enfoque, obviamente, en México. Es una campaña que vamos a estar actuando por tres años. El primer año nos vamos a enfocar, sobre todo, en acciones de sensibilización, sobre alimentos que han sido desplazados o colonizados, ¿no? Y sobre qué alimentos nos están colonizando. Entonces, pensar más a nivel de sensibilización, comprender, o sea, estar conscientes de que eso está sucediendo, ¿no? Que no nos pase sin que no nos hubiéramos dado cuenta. El segundo año vamos a tratar de aumentar el número de personas que promueven este tipo de consumo, ¿no? De alimentos en la vida, en su vida cotidiana. Y el tercer año trataremos, por lo tanto, de entender, de tratar de aumentar el número de personas que consume, ¿no? Por lo tanto, ahí sí necesitaremos seguramente de espacio y diálogo político con autoridades públicas, pero también con autoridades privadas, ¿no? Así que, bueno, fuimos muy breves, pero dentro de poco les vamos a mandar más información. Y de nuevo, unas disculpas y un honor estar aquí. Bueno, sí, creo que hemos terminado. Estamos a tiempo, 6 y 01, perfectos. Y nada, entonces, digamos que aquí terminamos la sesión de la incidencia política. Esperamos ustedes para las próximas. Las próximas serán en julio. Sobre el tema de biodiversidad, seguramente les mantendremos en las próximas semanas les mantendremos informados de cómo vamos a desarrollar la dinámica. Nada, será seguramente mejor de esta, en el sentido que siempre se aprende. Vamos a ver, o sea, vamos a analizar también cómo han sido estas dinámicas con el mural, esos trabajos de grupos, para la próxima vez estar más, aún más, como se dice, más divertidos y con una dinámica más interesante. Entonces, que también en este caso, si quieren nos dar sugerencias, comentarios, etcétera, estamos abiertos a recibir todos sus insumos. No sé si mis colegas quieren también despedirse. Si no, yo me despido. Un abrazo grande a todos ustedes y gracias por su tiempo. ¿Ciara? Buen fin de semana. Bueno, sí. Que estén bien. Que estén bien. Un abrazo. No, o sea, la próxima semana pueden hacer eso, porque si ya se tiene que ir a Susana, eso... ¡Isa! Desde Perú. Gracias.